La Pantera Nebulosa, el felino vivo más ancestral y uno de los más ágiles del planeta. Equipado con una visión altamente desarrollada que lo hace desenvolverse con extrema destreza en ambientes arbóreos tridimensionalmente complejos, su arquitectura craneal única entre los gatos lo convierte para muchos científicos en un diente de sable moderno. Conoce mejor a este peculiar habitante de la densa selva del sudeste asiático que constituye el eslabón entre el grupo de los pequeños y grandes felinos modernos. Nos encontramos ante un trepador excepcional que se mueve saltando de forma ágil por las ramas gracias a su visión minocular altamente desarrollada y a su larga cola para mantener el balance, tanto que son capaces de descender cabeza abajo por los árboles gracias a sus tubillos giratorios, una destreza solo comparable con el tigrillo o margay de América. Son capaces de colgarse las ramas solo doblando las patas traseras y la cola alrededor de ellas. Su estilo de vida arbóreo los protege de competidores más grandes como los leopardos y los tigres. Las manchas con forma de nube en su pelaje les ayudan a confundirse entre las hojas de la densa selva y son también las responsables de su nombre coloquial. Las panteras nebulosas completamente negras o melánicas, así como los ejemplares blancos o albinos, son poco comunes. Un rasgo muy peculiar de esta especie es que tienen el título de los dientes caninos más grandes entre los felinos modernos, razón por la cual ha sido llamado dientes de sable moderno. Pareciera que se trata de una exageración desproporcionada, pero la arquitectura craneal de la pantera nebulosa es realmente distinta a la del resto de los felinos. Te explico. En 2006, en una investigación, el Dr. Per Christensen reveló que el cráneo de la pantera nebulosa poseía características inusuales que se creían exclusivas de los felinos dientes de sable. El género neofélis, al que pertenece la pantera nebulosa, se acerca a la morfología de los felinos dientes de sable primitivos. Por eso científicos creen que la pantera nebulosa podría estar al comienzo de un proceso evolutivo que conduciría a dientes de sable. Pero, ¿cuál pudo ser la razón evolutiva por la que la pantera nebulosa no desarrolló caninos gigantes si es tan parecida con los dientes de sable? La respuesta puede reducirse al escenario ecológico del cenozoico, donde los felinos dientes de sable se enfrentaron a una feroz competencia por presas, lo que los condujo al desarrollo de unos grandes y afilados caninos para morder directamente la garganta de sus presas, cortando vasos sanguíneos y nervios, matándola rápidamente para reducir el riesgo de que le sea robada por otros depredadores. Con esto se infiere que un ambiente de competencia mucho más intenso hubiera acelerado la evolución a una morfología de dientes de sable en la pantera nebulosa. Es un animal con una constitución corporal bastante fuerte, adaptado para cazar mamíferos considerablemente más grandes que ellos, aprovechando sus largos caninos y enorme apertura mandibular de más de 85 grados para llegar a la columna vertebral y romperla de un mordisco en lugar de sofocarlos. Técnica parecida a la utilizada por el jaguar. Esta poderosa mordida requiere una morfología craneal con crestas bien desarrolladas que brinden un buen soporte a los músculos mandibulares. Estos gatos suelen capturar a los animales más ágiles de los árboles, que incluyen primates y aves. Su estrategia de caza de animales terrestres es abalanzarse por sorpresas sobre ellos desde las ramas. Como buen felino, posee un excelente sentido de la vista y la audición que les permite localizar presas durante la noche. Su visión es seis veces mejor que la humana, pero ¿a qué se debe esta adaptación? La respuesta se conoce como tapetum lucidum, una capa de tejido en la parte trasera de los ojos que actúa como un gran espejo que incrementa la disponibilidad de luz que llega a las células fotoreceptoras, mejorando radicalmente la luminosidad. Como carnívoros en lo más alto de la cadena alimenticia, las panteras nebulosas se encargan de controlar las poblaciones de herbívoros, lo que evita un estrés excesivo en las poblaciones de plantas y mantiene el equilibrio entre la flora y fauna en el ecosistema. Se puede decir que es la especie de felino más ancestral en el mundo moderno. Actualmente se encuentra solo en el 36% de su rango de distribución histórico. Desde 2018, en zoológicos y organizaciones conservacionistas del mundo, se celebra el Día Internacional de la Pantera Nebulosa el 4 de agosto. Es un mamífero perteneciente al orden carnívora, a la familia félide y al género neofélis. Su nombre científico o especie es neofélis nebulosa. Se creía que este felino tenía una subespecie, la pantera nebulosa de Borneo neofélis diardi, pero en 2006, analizando su ADN, científicos descubrieron que se trataba de una especie completamente nueva que se separó o divergió hace unos 2 a 0.93 millones de años. En el pasado, se reconocían las siguientes cuatro subespecies. Neofélis nebulosa nebulosa, al sur de China. Neofélis nebulosa macroceloides, desde Nepal hasta Birmania. Neofélis nebulosa brachyura, de Taiwán. Y Neofélis nebulosa diardi, de Sumatra y Borneo. Actualmente se considera una especie monotípica, es decir, sin subespecies. Pantera nebulosa fue el primer gato que se separó genéticamente del ancestro común de los félidos hace unos 9.32 a 4.47 millones de años. Se cree que este animal es un nexo evolutivo entre los grandes felinos del género pantera y los pequeños felinos del género félix. Miden de 68 a 110 centímetros de largo. Las hembras pesan 15 kilogramos y los machos hasta 65, con una cola de hasta 91 centímetros. La altura a los hombros es de unos 55 centímetros. Su pelaje gris oscuro u ocre está cubierto por grandes manchas irregulares de borde negro e interior pardo, mientras que las partes inferiores y las patas tienen manchas negras. El iris va de amarillo a verde grisáceo. Poseen patas robustas, anchas y más cortas comparado con el resto de los felinos, aunque las extremidades traseras son más largas para permitir una mayor capacidad de salto. El hecho de que sus huesos cúbitos y radios no estén fusionados les confiere un mayor rango de movimiento al trepar árboles y acechar. Su vista aguda les permite moverse ágilmente y calcular perfectamente las distancias en ambientes tridimensionalmente complejos. Habita principalmente bosques tropicales y subtropicales al este de la India, sur de China, Birmania e Indonesia, en bosques densos desde el Himalaya a través del sudeste asiático. El impacto de la actividad humana acabó por extinguir una subespecie de pantera nebulosa endémica de Taiwán. Se encuentran de forma homogénea tanto en zonas montañosas, zonas deprimidas y pantanosas, como en manglares costeros y esporádicamente en llanuras herbáceas. También viven en bosques de coníferas, matorrales, bosques tropicales secos y bosques costeros. En lugares como Tailandia, su área de distribución va de los 30 a los 40 kilómetros cuadrados, ocupando de forma intensiva de 3 a 5 kilómetros cuadrados de dicha área. Su amplio menú incluye jibones, macacos de cola de cerdo del sur, ciervo cerdo indio, monos násicos, loris lento de bengala, mamíferos pequeños como roedores, puercoespín asiático de cola de cepillo, pangolín malayo, jabalíes, el manturón, mundhax indio, ardilla terrestre de bérmort, cibeta de palma enmascarada, peces, etc. Nombres de presas tan peculiares como la misma pantera nebulosa. Estos felinos no son carroñeros, también comen aves como faizanes, y cuando se acercan a zonas habitadas suelen cazar animales domésticos como aves de corral. Es un animal misterioso, solitario y raro de ver, tiene hábitos arborícolas. El hecho de que sean animales nocturnos ha dificultado enormemente el estudio en su hábitat, lo que hace que aún queden muchas interrogantes sobre su comportamiento. Durante el día descansa en los árboles y por la noche caza en el suelo del bosque. En cautividad, su promedio de vida es de 11 años, aunque han llegado a vivir hasta 17. Se desconoce la esperanza de vida en su hábitat natural, pero se estima que es mucho menor que en cautiverio. Marcan territorio rociando orina, raspando madera y frotando sus cabezas contra objetos. Este felino no tiene la capacidad de rugir. Dentro de sus vocalizaciones están maullidos cortos agudos y llantos fuertes cuando quieren localizar a otros individuos. Un sonido corto y de baja frecuencia levantando el hocico lo utilizan cuando van de forma amistosa, y cuando están agresivos gruñen en tono bajo y silban con los dientes expuestos y la nariz arrugada. Las panteras nebulosas no ronronean, pero eviten un resuprido de baja intensidad llamado plusten cuando tienen interacciones amistosas. En su hábitat natural, el apareamiento ocurre entre diciembre y marzo. Las hembras son más pequeñas que los machos. El tiempo de gestación es de 85 a 93 días, con camadas que van de una a cinco crías. Las madrigueras donde nacen los cachorros pueden estar al nivel del suelo o en un árbol hueco. Al nacer, las crías tienen manchas negras uniformes y son ciegas. Comienzan a seguir activamente a su madre a las cinco semanas. Son capaces de trepar árboles a las seis semanas, a los diez meses se independizan de su madre y maduran sexualmente hasta los dos años. Una hembra puede tener una camada cada año. El macho no participa en la crianza de los cachorros. Los cachorros alcanzan el patrón de pelaje adulto alrededor de los seis meses. Por lo general, su última reproducción va de los 12 a los 15 años. Los tigres y leopardos pueden matarlos, pero los humanos son la principal amenaza, usando perros para rastrearlos y acorralarlos. Su estado actual es vulnerable según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, por sus siglas UICN. Los programas de cría en cautividad no han resultado ser tan exitosos debido a que los machos en cautiverio son bastante agresivos y llegan a matar a las hembras con las que conviven, lo que dificulta la conservación. Ha habido cierto éxito reciente en la cría en cautiverio mediante la inseminación artificial con cachorros nacidos con éxito en 1992, en 2015 y 2017. Debido a sus hábitos nocturnos y tendencia a vivir en la selva más densa e impenetrable, es complicado conocer el número de ejemplares maduros. Pero estimaciones, según la UICN, calculan de 3.700 a 5.580. Sin embargo, ninguna de las poblaciones supera a los 1.000 individuos adultos. Aún así se puede asegurar que la población mundial va en descenso debido a la deforestación masiva, la caza ilegal, el mercado de mascotas y, como muchos animales, amenazados por las supuestas propiedades curativas de sus pieles, sus garras y dientes en la medicina tradicional china. Y sí, su carne también se utiliza para platos exóticos. Su ausencia en algunas áreas se debe en parte a la presencia de tigres y otros competidores. La pantera nebulosa está incluida en el apéndice 1 de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Floras Silvestres, o CITES, y está protegida en la mayor parte de su área de distribución. La fragmentación de hábitat provoca una mayor competición entre especies, limita el acceso a los recursos y los hace susceptibles a la endogamia. Además de cortar el suministro de sus partes al mercado ilegal, algunas de las medidas para minimizar las amenazas son el diseño e implementación de planes y estrategias de manejo a nivel regional, asegurar la aplicación de la ley y protección contra la caza ilegal, sensibilización de la comunidad con material audiovisual que resalte su importancia, investigaciones y estudios ecológicos para comprender mejor su distribución y estado actual con herramientas como cámaras trampa, ya que hoy en día carecemos de mucha información ecológica básica. Estas medidas incluyen la reducción de la tala forestal para cultivos de palma de aceite, que es un producto muy común, y habilitar corredores de fauna entre las áreas más aisladas entre sí. Y bueno, así las cosas con uno de los felinos más peculiares. Deja tu comentario del animal que te gustaría ver en próximos trabajos. Y gracias por ver hasta el final, hasta el próximo video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete!